Es el menor de todos nosotros, Javier, después sigo yo. Por favor, arranca la entrevista con el coronel y querido amigo Mario Pazmiño para seguir en el mismo tono y ponerle buen humor a la mañana con tantas cosas que pasan. Javier. Gracias, Eduardo. Y coronel, ¿cómo le va? Buenos días nuevamente. ¿Cómo está, Javier? Qué gusto saludarle. Un buen año para usted. Igualmente para usted. Bienvenido. A ver, este país sigue desangrándose. Este país sigue con una inseguridad terrible. Este país que todo el mundo pensaba que iba a terminar como Nicaragua, como Venezuela, por la situación política, ha terminado como Sinaloa y México. Es impresionante. ¿Qué hacemos? Lamentable, Javier. El diagnóstico que usted hace es una realidad. Y esa realidad se debe al sinnúmero de, yo diría, incongruencias que han venido realizando los diferentes gobiernos. No solo este, sino los anteriores también. Que no pusieron los diferentes mecanismos para poder mejorar las condiciones de inseguridad que tiene el país. Reducir esas condiciones de inseguridad. Eliminar las condiciones de inseguridad. Al momento vemos que la situación que vivía México en los años 60, 70, Colombia, 80, Nicaragua, El Salvador, pues están ratificando también en el escenario nacional. Hay un sinnúmero de asesinatos a los candidatos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado necesita extender la gobernanza criminal. En otras palabras, necesita copar los espacios de poder público para poder desde esos espacios realizar lo que es prácticamente parte del negocio. O sea, limpiar y lavar el dinero. Eso es lo que quieren. Y por lo tanto, pues, hay un sinnúmero de ajusticiamiento a candidatos que están en diferentes, compitiendo por diferentes dignidades. El problema es gravísimo porque ya están, como usted decía, están en papeletas, pues, y al momento tienen un problema mucho más grave porque tienen que volver a hacer las papeletas. Estaba en Salinas, si no estoy mal, el candidato fue asesinado. Nuevamente, la suplente también fue asesinada. O sea, es un complot permanente del crimen organizado por tratar de acomodar a cada una de estas, yo diría, de estas funciones, pues, acomodar a sus candidatos para que puedan llegar a esos lugares, ¿no? Eso es lo sumamente grave que tiene el país. Claro, ese es el diagnóstico de la situación. ¿La cura para esto la tememos o no la queremos aplicar frente a una situación tan adversa como la que estamos viviendo? La cura la tiene el gobierno, pero lamentablemente aquí hay una falta de decisión política por parte del gobierno. Y el gobierno está penetrado también por la estructura del crimen organizado. El gobierno está completamente penetrado en su estructura gubernamental y en las otras estructuras estatales. Por lo tanto, el gobierno no toma las acciones que debería tomar. Acciones como cuáles, por ejemplo, se le ha dicho desde mucho tiempo atrás, es necesario fortalecer los sistemas de contrainteligencia y de control interno para poder evitar esta penetración por el un lado. Por otro lado, es necesario conformar una fuerza élite que combata directamente el crimen organizado. transnacional, pero ninguna de estas acciones las toma el gobierno. Son medidas parches, son reuniones bilaterales que vamos a arreglar el tema en la frontera, que estamos ya mejorando el equipamiento de armamento, de chalecos, de cascos. Eso es relativo, señores. Lo que necesita el país son acciones concretas. Y las acciones para combatir el crimen organizado es el fortalecimiento de un sistema de inteligencia que al momento el sistema actual no funciona. Esas acciones por falta de decisión política las estamos pagando los ecuatorianos frente a una inseguridad y un pánico que vivimos a diario. Indudablemente, pero esto va a seguir creciendo. Fíjese lo que está pasando en algunas ciudades. Ya se está materializando lo que se aplicaba en otros países, las famosas acciones de las casas de pique. Gente desmembrada, descuartizada, pedazos de cuerpo botados por las ciudades. En otros espacios territoriales donde son santuarios de crimen organizado, campamentos de entrenamiento para formar sicarios, escuelas de sicarios. En definitiva, el país sigue caminando rápidamente a un clima de mayor violencia para este 2023. ¿Perdimos terreno ya por en el frente de esta situación? Hemos perdido bastante terreno. Hemos perdido, yo diría, esa soberanía en el espacio territorial. En el país existen aproximadamente 14 santuarios en donde el crimen organizado está instalado, está posicionado y no permite que el Estado retome ese control. Sectores como San Lorenzo, con el sector de Bataje Alto, en el sector de La Huacharaca, de las riberas en el río Esmeraldas, solo por citarle la provincia de Esmeraldas, hay en el sector de la provincia, en el límite provincial entre Esmeraldas y Manaví, en Pedernales, otro sitio, otro en Manta, otro en el sector de la provincia de Loro, en Guayas cuatro, en Pichincha creo que está uno, si no me recuerdo mal, en Sucumbíos dos. Entonces, esto es una proliferación de santuarios que lo único que hacen es demostrar la ineficiencia de un gobierno que no comprende a quién se enfrenta verdaderamente, porque sigue pensando que está combatiendo a la delincuencia común y está completamente equivocado en ese sentido. Gracias, de mi parte, coronel. En el panel continúan con la entrevista. Coronel, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Solo una inquietud. El día domingo, en la entrevista que dio el presidente de la República, al referirse al radar de Monte Cristi, casi como que minimizó el tema y dijo, ya hay aparatos mucho más modernos como que desde un iPad se puede controlar el tema. Como yo no conozco, ya, y a mí al escuchar la voz del presidente debo darle su dosis de seriedad y verdad, le pregunto al que sabe, ¿es eso cierto? El presidente está más equivocado que, ¿qué le diría yo? Que una coladera tremenda en donde no tiene la mejor idea de lo que está hablando. Un sistema de radar no puede ser reemplazado por un iPad. O sea, cosas ilógicas completamente. Un sistema de monitoreo que tienen los sistemas radáricos, pues sirven para justamente interceptar este tipo de aeronaves. No les sirven para poder tener una relación directa con un iPad o con un teléfono celular. O sea, las cosas no son así como lo plantea el presidente de la República. Un sistema de radar de defensa, radárico, está conectado con el sistema de la fuerza de reacción inmediata que tiene la FRI, la fuerza de interceptores. Y eso tampoco, eso está conectado directamente con el sistema de radares que tiene la fuerza aérea ecuatoriana. Entonces, yo no creo que el presidente de la República esté completamente bien informado con relación a que un sistema de radar puede cambiarse con un teléfono celular. Eso me parece que está completamente equivocado en ese sentido. Lo que sí es necesario manifestar es que el presidente de la República y el gobierno debería presentar los informes con relación al sistema del radar de Montecristi. Porque una cosa es hacerse los que no ha pasado nada, hacerse la vista gorda, regresar a ver a otro lado y dejar ese problema ahí. Ese problema ya tiene más de un año y un poco más. Y hasta ahora no hay un solo informe que diga lo que pasó verdaderamente con el tema del radar de Montecristi. Ok, Coronel, yo le agradezco porque en verdad lo que yo no sé, no opino y me gusta preguntar al que sabe. Le paso a Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. Coronel, bienvenido. La verdad es que todos los doctorados estamos preocupados. La verdad es que uno no sabe qué hacer en los momentos tan difíciles que atraviesa el Ecuador, sobre todo en la seguridad. Hace poco estuvo aquí Diego Ordóñez y hablaba de que justamente estaban realizando todas las acciones del caso para tomar cierto control. Entonces yo le decía que por qué no agilitaban cierto tipo de cosas para poder tener una respuesta oportuna a lo que estaba pasando en el Ecuador. Y entre ellas pues declarar en emergencia el sector para poder adquirir las cosas con una prontitud mucho más rápida, ¿no? Y él me decía pues que realmente lo que querían es transparencia. No sé cómo usted ve el tema porque se habla de muchas cosas a la vez, pero no se dan todavía porque hay un tiempo que tiene que transcurrir. Y en este caso más gendarmes o más policías en las calles toma tiempo. Sabemos que hay un desfase, pero el problema está en que no se está combatiendo como debe combatirse la delincuencia. ¿Es realmente falta de recursos como, qué sé yo, implementos, armas, etcétera? ¿O es solamente el tema de inteligencia que es lo que no está funcionando? Hay diferentes componentes que no funcionan. El sistema de inteligencia indudablemente que es el más prioritario y el que tiene que ejercer una preponderancia en la lucha contra el crimen organizado. Esto es vital. Pero el equipamiento pues no es de un día para otro día. O sea, cuando anunció el presidente de la República y el gobierno que ya tenían el convenio con Israel, ya tienen el convenio con los Estados Unidos para equipar, dotar y dar un sinnúmero de equipamiento, no es que eso va a venir de un día para otro día. Eso se demora siquiera un año en el mejor de los tiempos. Y hasta equipar, hasta entrenar a la gente, eso será otro tiempo más. De igual manera, el incrementar el pie de fuerza, subir el nivel de policías que necesita la institución policial para poder hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico, eso implica un entrenamiento permanente. Ahora, si es que queremos sacrificar el tema de calidad por cantidad, es otra cosa. Porque yo no comparto el criterio que se ha anunciado públicamente de que vamos a reducir la formación de los policías de dos años a seis meses. Esos policías van a constituir un verdadero peligro para la sociedad y para ellos mismos en la institución, porque no están preparados adecuadamente para ese tipo de entrenamiento. Entonces, si anteriormente, con dos años, no teníamos una efectividad en el manejo del sistema de operación policial, peor en seis meses. Estos son los problemas que tiene el gobierno. Y esos problemas tienen necesariamente que irse solucionando. El problema aquí radica en que tienen que tomarse otras acciones inmediatas. ¿Qué problema sería el de integrar todos los sistemas de seguridad de una localidad bajo un nuevo esquema para poder hacer frente a la delincuencia con una presencia disuasiva permanente? Que lo hemos venido comentando desde mucho tiempo atrás en este programa y en diferentes medios de comunicación. Eso es parte de la solución. Y la otra solución es que el Estado no piense que solo la solución está en poner mayor cantidad de contingente militar o policial, sino en el problema social. Ahí están verdaderamente las soluciones a los problemas del crimen organizado y la delincuencia común. Claro, Mario. O sea, el tema económico influye. Obviamente, si no tiene trabajo, se conquistan a los jóvenes para que vayan de sicarios o pertenezcan a estas bandas. Pero la verdad es que, mirando un poco más allá del tema, le voy a hacer esta pregunta porque la verdad es que son cosas que yo no comprendo. Es decir, cuando la policía... Pero la policía sí sabe dónde están los malos, pongámoslo entre comillas, ¿no? Los malos están en ciertos lugares que sí saben cuáles son las zonas rojas. Es más, hubo un operativo hace poco, un par de meses atrás, en donde fueron directamente a donde tenían que ir. Es decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿falta decisión firme? Es realmente que no se está actuando porque falta de conocimiento de cómo, digamos, responder a la delincuencia. Es que no hay un equipo realmente con decisión y con firmeza para poder tomar las decisiones que tienen que tomar. Porque cuando se quiere, se puede. Pero en este caso hemos visto que no hay, pues, eso de ahí. O sea, sigue habiendo más muertes violentas, hay inseguridad en la ciudadanía. Cualquiera que sale a la calle tiene temor. Anoche, por ejemplo, se trataron a alguien ahí en una organización, en los Eivos, a unos chicos. O sea, no hay, no hay seguridad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar esto de aquí? Porque las palabras se las lleva el viento y las intenciones también. Así que busquemos decisiones que realmente vayan en, digamos, para el bienestar de la ciudadanía. Porque la ciudadanía se siente con miedo. Es correcto lo que usted afirma y es lamentable, pero es una realidad. El problema radica en que el Estado como tal no está tomando las acciones correctas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Patrullajes desporádicos. ¿Conocemos dónde están los sitios de mayor presencia delictiva? ¿Qué hacemos ahí? Vamos, hacemos un allanamiento y nos retiramos del sector. No, el cambio de estrategia es otra. Hay que hacer la presencia allá y quedarse en el sector las 24 horas del día para reducir el accionar del crimen organizado en ese sector y evitar que esto se irradie al resto de la colectividad. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso es lo que no entiende el gobierno y las autoridades que no están dando resultado los patrullajes desporádicos. Hay que hacer presencia disuasiva permanente. Permanente, las 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días del año. En el territorio, no patrullajes de 24, perdón, de 2 o 3 horas. No, esto es permanente. El crimen organizado no es que trabaja de 7 a 8 de la mañana, trabaja todo el día. Exactamente igual las acciones contra el crimen organizado tienen que ser las 24 horas. Ese es el principal problema. Porque yo creo que sí tienen información, pero también les falta la decisión política para hacerlo. Mi querido Mario, buenos días. Gusto de saludarlo una vez más. Me surgen varias preguntas. Ayer entrevistamos con Javier y con Jaime al secretario de Seguridad de la Presencia, al doctor Diego Ordoñez. Y mi primera pregunta tuvo que ver con lo que comentó el presidente el día domingo en la entrevista que tuvo respecto a la formación de una comisión que vea las armas que van a comprar para poder defenderse. Dijo él que no solo son armas, sino también radares y toallas, etc. Pero que las tres ramas le tienen que dar cuáles son las armas y lo que necesitan para luego de esta comisión técnica se pueda comprar lo que se necesita y no se hagan tonteras como se hicieron en otros gobiernos donde metieron cualquier arma que no necesitaban y que no era. Entonces yo le dije, de acuerdo, sé que toma un tiempo, pero el problema es la desesperación de la gente mientras compran las armas, la habitualla, todo lo que se necesita, sigue muriendo la gente. Mario, y ese es el gran problema. El problema es que estamos completamente arrevesados del enfoque. Primero compramos las armas, luego hacemos la planificación, luego determinamos para qué amenaza vamos a utilizar y luego tenemos un diagnóstico. Aquí las cosas son completamente al revés. Se debe de partir de un diagnóstico para determinar la amenaza y ahí generar un plan y luego comprarle equipo. Fíjese que se fueron a Israel, recuerdo yo, a ver armamento y dijeron que iban a traer israelitas para que les ayuden en la planificación. Eso quiere decir que no tenían ningún plan. Y si no tienen un plan, entonces ¿para qué van a comprar armas? ¿Para qué van a comprar equipo? Primero son las cosas lógicas. Hay que partir de un diagnóstico situacional para luego ir haciendo las otras cosas. Y en eso Diego Ordoñez tiene la razón. Esto no es de un día para otro día. Esto es una situación que va a demorar algún tiempo atrás. Y él dijo en una entrevista anterior, recuerdo yo, él dijo que esto posiblemente estaría para 2024, comenzando ya a recibir el equipamiento adecuado. Entonces, esto va a seguir en una vorágine de inseguridad permanente. Esa es la primera pregunta. La segunda, y es una pregunta de un radioescucha más que mía, un tocayo mío, pregunta, ¿cómo hizo Colombia para parar matanzas de periodistas y políticos? Y de, en general, gente que tenía que ver. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la receta, Mario Pazmiño? La receta, tres cosas. La primera, conformaron fuerzas de seguridad élite para combatir el crimen organizado transnacional, puntual, orientadas hacia las estructuras delictivas. Segundo, vieron que gran parte del accionar del crimen organizado estaba con la penetración del aparato judicial. ¿Qué hicieron allá? Jueces y fiscales sin rostro. Tercero, el gobierno asumió con pantalones la decisión de combatir al crimen organizado. Y hubo decisión política. Entonces, las tres condiciones vitales para transformar un esquema de inseguridad en un esquema progresivo de seguridad. Eso es lo que hay que hacer en el país. Bueno, en todo caso, y con esto, Mario, formar estas unidades cuando, por ejemplo, estamos hablando de que recién están saliendo policías, que tenemos 30 mil policías menos, en mi criterio, le quedan dos caminos. Ya lo hablamos con usted alguna vez, Mario. Mientras tanto, sería llamar a la reserva que pueda ayudar o a los guardias privados, que son, me parece, que 80 mil, por lo menos tener 8 mil, deben estar bien formados al 10% o al 5% que ayuden de alguna manera. Porque el otro problema es que no se ve, no solo a la delincuencia organizada, sino a la delincuencia común. Contarle casos, aquí mismo en la oficina, en una semana, con gente, a uno le robaron al chico que traía para hacer unos pagos, le robaron al otro el celular. O sea, hay una vorágine en el Ecuador, porque hablamos con todas las personas del Ecuador, y también eso tiene que disuadirse. Pues no, tiene que haber, por lo menos, yo sé que los patrulleros y estos tienen que disuaden, pero no se ven policías en la calle, mi querido Mario. No se ven patrulleros en la calle. Eso es justamente lo que estamos diciendo. Por eso es la presencia de la sociedad permanente. Yo he hablado y he manifestado que es necesario incorporar todos los sistemas de seguridad en la localidad. Eso quiere decir Fuerzas Armadas, Policía Nacional, quiere decir Policía Metropolitana, porque hay algunos alcaldes que dicen que la seguridad no es competencia de ellos, están completamente equivocados. Aquí la seguridad es competencia de todos. Y el tema de las empresas de seguridad. Estos dos últimos, previo una selección adecuada a las empresas de seguridad, previo un equipamiento adecuado y un entrenamiento adecuado, para formar equipos multidisciplinarios. Porque hay algunos a medida, pero los guardias de seguridad no pueden detener a los delincuentes. Sí, señor, no pueden detener ni tampoco van a detener. Los policías metropolitanos tampoco. Sí, completamente de acuerdo. Pero la policía sí puede hacerlo. Entonces, por eso decimos equipos integrados, para masificar la presencia de la seguridad en territorio. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pide la ciudadanía? La ciudadanía pide ver a mayor cantidad de personal de la fuerza pública patrullando las calles. Entonces, aquí se cierran ya los locales comerciales a partir de las seis y media, siete de la noche, ya no hay locales comerciales. Sí, y en efecto, y además... Le pongo un ejemplo. Sí, por favor, adelante. Le pongo un ejemplo. Al momento estoy en Lima. Y usted ve que hasta las doce de la noche, aquí en Lima, tiene locales, centros comerciales operando al cien por ciento. Con patrullaje permanente de serenazgos de la Policía Nacional. Que hay disturbios, hay problemas, sí. Pero la seguridad está mejor que en el país. Le digo con honradez, esa encuesta de Gallup, que no le gustó a Diego Bordoños ayer cuando se la leímos, en que el mismo ecuatoriano dice que el 63% de los ecuatorianos no tiene confianza de caminar en las noches. Es decir, dos de cada tres ecuatorianos. Pero ¿quién quiere caminar pues de noche? Mi querido Mario, si aquí, que usted sabe dónde estamos nosotros, frente al Hotel Hilton, diagonal al Hotel Hilton, a un chico cruzando la calle se le robaron, que trabaja aquí, se le robaron la plata a la quincena de las personas. Sin asco, sin problema, con encañonado, en pleno sector céntrico. O sea, eso no es cuestión de delincuencia organizada. Eso son sencillamente delincuencia común. Pero rara vez usted, y yo no hablo mal de la policía en este sentido, creo que hacen lo que pueden. Pero cuando veo falta de decisión, la escuchaba la alcaldesa con razón el otro día decirle, a ver, nosotros pusimos tantos carros que están parados, 65 carros porque no tienen. ¿Y por qué? Porque no tenía la policía choferes. Mario, yo conozco dos o tres instituciones, y usted también, públicas, donde hay siquiera cinco choferes y vale un solo carro. Hospitales donde no tienen ambulancias, tienen que contratar ambulancias externas, o podría llevarlo. O sea, hago una fuerza con los que tengo y los mando a patrullar. Pero la verdad es que también le falta administración, ingenio en estas cosas. Mire que no hablo mala fe. Yo creo que la policía combate con lo que puede y más. Pero es un tema complicado. Finalmente, el problema es que nadie ayuda a nadie y todo el mundo se siente solo. Yo me temo que la gente va a comenzar a blindar sus carros y a pagar guardaespaldas. Entonces se va a armar aquí la del San Quintín. Me das bala, te doy bala, y va a haber gente, Mario, daños colaterales que son insospechables, mi querido Mario Pamiño. Sí, hay una cosa. Lo que va a pasar es lo siguiente. Que el Estado va a replegarse y por otro lado la delincuencia va a comenzar a reemplazar los servicios gubernamentales. ¿A qué me refiero yo? Vamos a comenzar a ver qué ofrecen seguridad. Ya están las vacunas y las extorsiones. ¿A cambio de qué? Dar seguridad a cambio de dinero. ¿Competencia de quién? Del Estado. ¿Qué es lo que hicieron? Desplazarle y tomar posesión de esa situación. Exactamente igual. Veremos que posteriormente estas organizaciones delictivas comienzan a ponerse un pequeño subcentro en una localidad para atender a la colectividad. ¿Qué es lo que están haciendo? Desplazando. ¿Qué se llama eso? Gobernanza criminal. A futuro lo que quieren es utilizar ese posicionamiento en la colectividad para ir de candidatos y luego pues entrar en este baile de la administración pública donde todo es factible. Mi querido Mario, una más de mi parte, puedo resultar necio con esto. He conversado con el general Salinas de esto, con el general Zárate, con todos, no están de acuerdo. Pero si no dotamos a la gente de posibilidades por lo menos que haya gente que pueda tener permiso para portar armas y defender, diga usted, gente sin problema, ya hemos hablado de los camaroneros, hemos hablado de la gente en las haciendas contra los cuatreros, hablo de compañías de seguridad porque ellos tienen, ¿qué tienen el permiso? Tienen el permiso de porte pero hasta un sitio, es decir, llevan una arma donde van a defender a una guardianía, hasta ahí no pueden andar en la calle. ¿No le parece que es hora de rever esto? Evidentemente con un grupo pequeño, con gente que pueda poderse defender o viene la otra vertiente. Mejor no saques ninguna arma porque como te caen con todo, mejor no. ¿Cuál es su reflexión Mario Pazmiño de esto? Yo soy de las personas que considera que ante la impotencia que tiene el Estado y las diferentes instituciones de garantizar la seguridad a los ciudadanos, la ciudadanía tiene la potestad y debe de exigir que cumpla el presidente de la República lo que ofreció en campaña. Recuerden ustedes, en campaña el presidente ofreció que iba a autorizar el porte de armas. El ciudadano responsable es el que va a sacar el permiso de portar armas para defender a su familia, defender sus bienes y defenderse en su persona. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario que el presidente y el gobierno autorice el porte de armas ciudadano porque no solo le asaltan al camaronero o al ganadero, le asaltan a cualquier persona y todas las personas tenemos derecho a protegernos. Aquí los únicos que tienen protección son ministros, presidentes, asambleístas, etcétera, que hablan con sus escoltas. El resto no. El resto tiene que hacerse a las circunstancias que se presentan día a día. Muchas gracias, Mario. Siempre es un gusto, coronel Mario Pamiño, saludarlos. Que tenga buen día, que lo vaya bien por Lima y feliz regreso. Gusto de saludar. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien. 9 y 45 de la mañana. Javier, Jaime, antes de...